No, muy difícil, es muy dura la vida para llegar a los Estados Unidos, se sufre mucho. No, íbamos así con otra persona, no en caravana, pero sí íbamos con otra persona que no conocemos y pues es muy difícil, se sufre la verdad en los caminos. Lleva uno la vida muy arriesgada en todo. Durante el camino, sí, miré muchos niños que sufrían, aguantaban hambre, unos dormían en la calle, en los pisos, pues muy duro. Pues íbamos a un mejor futuro, pero no se pudo lograr, pues estamos aquí de nuevo. No, el sueño es difícil lograrlo, pero se sufre mucho en los caminos. Que está duro, si se atreven, pues que Dios los guarde y los cuide, porque ahí va una de dos, la muerte o pasa o viene. No, estoy alegre y pues seguir, estudiar o trabajar y que Dios lo permite en todo. Ahorita no, es muy difícil, muchas de sufrir, ahorita no pienso menearme aquí.